hola qué tal mis chatitos del canal miren aquí en tijuana baja california también tienen aquí un baja pan para las personas que hacen postres los que quieran hacer pasteles kpop miren aquí tenemos en tijuana un baja pan ahorita vamos a entrar a la tienda para cambiar todo disculpen me da permiso de grabar porque otra vez y me dieron si me dieron chance no más que el otro para otro canal y chatitos mire estamos aquí en la ciudad de tijuana más que estoy batallando con la música mi chatitos miren aquí tienen los moldes que están pidiendo aquí hay de letra miren para los chocos para la letra de chocolate tienen bases aquí está esta miren la que me están preguntando es la de 160 pesos para hacer las paletas como kpop pero son paletas para hacer gelatinas decorativas miren tienen muy buenos precios mis chatitos muy buenos precios para los pasteles miren para los pasteles que yo ando haciendo miren este se los recomiendo solamente cuesta 40 pesos mis chatitos miren estamos aquí en la ciudad de tijuana y va a ser una en vivo pero la verdad mis chatitos se va mucho este el internet miren aquí hay moldes para fondant miren qué bonitos tienen un buen precio mis chatitos y para la gente que piden de donde compro los domos no los compro aquí pero también aquí tienen de todo la variedad de domos miren yo aquí compré mi base para hacer pastel miren aquí hay bases para pasteles de 15 años de boda pues puedes hacer un pastel sencillo miren ya miraron las charolas de buena calidad miren yo tengo esto después vamos a hacer un vídeo con este molde miren lo más interesante de esta tienda es los frosting o la crema pastelera hay de fresa vainilla y si no me equivoca de mocha donde está por ahí anda el de mocha el de mocha miren esto es lo más interesante de esta tienda mi chatito ya si quieres hacer galletas ahí hay este margarina mantequilla creo y acá también hay moldes miren yo aquí compré ese cuchillo sierra para cortar los panes para cortar los panes y no tengas problemas y la base también la compramos nomás que ya se acabó ah miren allá está hay bases de plástico y yo compré la base de fierro y también lo más interesante de esta tienda son los colorantes saborizantes y lo que más me piden son las diamantinas comestibles miren aquí también diamantinas comestibles matizadores y además mi chatito son decoraciones de dulce tiene muy buena variedad aquí mis chatitos aquí también venden el cmc también venden que no puedo mover tan rápido ok venden también el ácido cítrico mis chatitos para las gelatinas el cmc a los bolis y para el fondant miren la glicerina para pintar a veces fresas pero bueno no lo recomiendo mucho ok vamos para el otro pasillo estos son para las decoraciones de pasteles si quieres hacer un postre sencillo miren para los cupcakes para las cake box hay bolsas de celofán hay mucha variedad vengan aquí en esta tienda bajo pan aquí en tijuana por la mesa les voy a poner ahí la dirección para la gente que me está preguntando dónde compro el material pues aquí miren vénganse a comprar aquí todo miren también venden lecheras miren yo uso mucho este este no necesitas ponerle las tres leches está tan rico este pan claro que si lo horneas bien porque si lo horneas demás queda seco el pan miren a ver aquí hay rellenos para los pasteles para los chantilly también se puede poner el relleno este relleno de fresas se le puede poner el chantilly y queda delicioso miren aquí hay gelatinas de grandes cantidades de grandes cantidades allá abajo también hay frutas enlatadas también ven aquí la azúcar invertida vainilla esto ya está en mi canal si tú no quieres comprar la azúcar pintada aquí la puedes hacer conmigo o si no la puedes comprar aquí miren aquí hay chocolate que otro tipo de chocolate venden este es todo lo que venden de chocolate para cobertura a dónde está la barra mi chatito vamos porque lo que más preguntan el chocolate vamos a ver que chocolate venden aquí no pues si es un 30% más de cartón que la normal las barras tenemos cobertura de chocolate del maple las de blancas estas así es ya viene ya derretido o que ese es para oh el ganache es como ganache verdad ajá este ganache también tenemos oh ya lo tienen preparado claro las chocolate para derretir las chispas para hornear los cacao tenemos para derretir los tijuana esa si es buena la dulceza la dulceza la dulce que es muy buena si es muy buena esa ya la mire yo hombre mis chatitos vos venganse aquí de tijuana la gente que vive en el otro lado que vive en san isidro o cerca de san diego nada más pasa en la línea y vengase aquí a comprar cosas yo ya compré hasta mi base de fierro salió muy buena eh mi base de fierro aquí en la vitrina aquí hay varias miren estas son de plástico pero creo que ahí hay varias de fierro también tienen para cartones también miren también ahí tienen las mangas pasteleras está muy muy enterita en la tienda miren también tienen signs para los pasteles muy bien mis chatitos también venden duyas bueno me da ganas de comprarme unas duyas disculpe tiene la duya para hacer la hoja ¿qué precio tiene? no si tienes la duya para la hoja si claro a ver me la vendes la única que se me olvida comprarla mi chatito no una más grande aquí ya no me acuerdo de qué número es la 200 no sé cuál era eso está bien para las flores pequeñas la más grande que tenga exagerada bueno mi chatito los voy a dejar a ratito vamos a subir este video lo vamos a editar así que le mando un cordial saludo a todos mis chatitos del canal más adelante vamos a subirles ahí videos ok de pasteles muy sencillos de hacer bye mi chatito